Jugos de invierno Eres frote aliciente Confiable a exponerse al clima Con un bálsamo abrigo La certeza de contar contigo Tengo presentes los baches De inconforme e inquieto Rebelde Por tener lo que deseaba Y no lo obtenía Y anduve lugares de furia En inmencionables recintos Inmencionables tugurios Como andamos los hombres Uno que otro Y otro día Cariño balsámico Cubrió tu incondicional De calidez las paredes Y subió la temperatura Al piso de la casa Pasado lo pesado Ocasiones de volver frustrado Derrotado Volveres que fueron Lo que fueron Paches del momento Y velos en las pupilas Y velos en las pupilas Finalmente Llegado el invierno Un chocolate dulce Un café tibio Y té Suave morbidez Jugos de invierno Jugos de invierno Miel inapreciable Me acicalarás Me acicalaras el pelo Y agobiada desvalida Descansaras tu rostro En mi pecho Nunca fui tan hombre Como al estar Acogido en tu seno O frotando tu mejilla A mi costado izquierdo Buen invierno Porque recorrerme Esos jugos La garganta y el tracto Regodeó de calor el corazón Y me llevó el alma Al sosiego No cabe duda Que lo que pasó No porque sí En el pasado Niego Niego llamarle justicia O pago Lo llamo Somos la leña Que deshojada en otoño Prendió calentar Cada invierno La primavera renaciente La primavera renaciente Revive Reaviva Es mujer Es colorido Y el verano excitante Calor Es hombre propenso al bici Y el otoño Declive Confusión Dificultades Para saber Lo que cuenta Me acuso Y te acuso De sobrevivir Los inviernos De mantener El cobijo Caliente De casa A fuego De leños Que las abundantes Primaveras Y los calores Veranos Tupieron Tupieron De follaje Pero los desramó La llegada De los otoños Sorteamos Los baches Enjuiciarnos El tribunal De invierno Lo volvimos Extraer Y beber Jugos De invierno Estoy calmo Estoy calmo Claro Claro Que tus manos Y las mías Forcejearon Primero Antes que la cordura Encontrara La forma De frotarse Hasta aflorara Subiera La capa Generosa De acariciarse Fuimos El follaje Frondoso Y el color Envidia En primavera Fuimos Verano Caliente Tentaciones E ímpetu Vigoroso Pero octubre Secó la hierba Que cubría El regreso A casa Será una Necedad Que a toda ley En la luz Grises Y oscuro Si fue Al cabo Ya se fue Y ya no Viene al caso Lo negativo Cayó Como hojas Cicatrices Necias Nos quedan En el cuerpo Porque claro Que Chocamos Con grises Y caímos En oscuro A la suerte Y al tiempo Su parte Juicios De invierno A jugos De invierno Discreto El color Primavera Y el verano Sin vicios Al fin y al cabo Trocitos Trocitos Muy pequeños Ínfimos guijarros En el polvo De la porvarela Llevados Traídos Jugos De invierno Octubre Secó La hierba Que cubría La sed La casa De la porvarela 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 De la porvarela